No voy a descubrirles la pólvora si les digo que toleramos mejor la libertad de expresión de nuestro prójimo si lo que está diciendo es lo mismo que nosotros pensamos. Pero hay si dice algo con lo que no estamos de acuerdo. Entonces hay lo de la libertad de expresión, hay algunos que no lo llevan nada bien, que se calle, que lo cancelen. ¿Por qué les digo esto? Por dos motivos que vengo a tratar en este vídeo. Esta mañana estaba navegando yo por Twitter, esta red social que saca lo peor del ser humano y me encontré que era tendencia Pepe Villuela. Este hombre es un cómico conocido de este país. Digo, ¿por qué será tendencia este señor? Bueno, pues por lo visto, porque ha salido en público diciendo lo siguiente. Los tumores deben ser aislados y estirpados para devolver la salud al cuerpo enfermo y la salud de nuestra democracia peligra mientras no seamos conscientes de la amenaza que supone consentir la impunidad de los venenosos discursos de matones disfrazados de políticos. De nosotros depende que el cáncer de Vox no se convierta en metástasis. Y además añadió lo siguiente. ¿Por qué ha de ser mejor un gobierno monocolor que uno formado y apoyado por el conjunto de partidos que ponen de manifiesto la enorme riqueza y variedad ideológica de la que participa España? Bueno, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que dice este señor. Es más, yo voy a interpelar lo que dice este señor. Voy a contradecirle. Pero claro, de ahí a que este señor sea tendencia. Por todos los insultos que está recibiendo de votantes de Vox, no podemos consentirlo. No podemos estar cuando nos interesa a favor de la libertad de expresión y cuando alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo, pedir su cancelación. Porque entonces estaremos jugando al mismo juego que ha jugado la izquierda durante estos cuatro años. Jugar a la polarización de la sociedad. Y que no puedas decir públicamente a quién votas o que estás de acuerdo o que no estás de acuerdo con algo para que no te señalen y para que no te crucifiquen. Yo estoy a favor de que este señor diga lo que le dé la gana. Ahora, ¿con qué no estoy de acuerdo? Bueno, dice que Vox, los discursos de Vox son matones disfrazados de políticos y que bueno, que esto es un cáncer. Y que ¿por qué debería de ser mejor un gobierno monocolor que un gobierno que está representando la enorme riqueza y variedad ideológica de la que participa España? Es cierto, dentro de esa variedad ideológica están los votantes de Bildu que todo el mundo sabe a quién representa Bildu y también están y estamos los votantes de Vox. Y da la casualidad de que Vox ha sido la tercera fuerza más votada de este país. Él no está de acuerdo con las ideas de Vox, de hecho considera que son discursos de matones disfrazados de políticos y yo considero que hay una parte del programa de Vox con la que yo me siento totalmente identificada y no considero que mi forma de pensar sea propia de una matona. Es más, estoy defendiendo la libertad de expresión. Y en segundo lugar quiero hablar de la libertad de expresión porque es el único tema que yo creo que nos va a llenar el mes de agosto el caso de Daniel Sancho. Y claro, yo estaba escuchando ayer un directo que hizo Frank Cuesta con Javi Oliveira y decía Frank Cuesta que claro que esto es noticia porque el autor o el presunto autor de los hechos es un joven guapo hijo de un famoso que seguramente si fuera un calvo gordo no sería noticia. Y yo le tengo que dar la razón. Evidentemente algo es noticia porque produce morbo en los espectadores o porque es algo lo suficientemente llamativo o que no alcanzamos a comprender y buscamos un porqué. Y aquí se reúnen varias condiciones. Evidentemente es un chico joven, guapo, hijo de un actor conocido y no nos entra en la cabeza cómo ha podido cometer estos hechos que ha confesado por lo menos parte de los hechos porque como que no reúne el perfil qué necesidad tendría este señor de terminar con la vida presuntamente de este otro y cuáles son los motivos. Yo lo expliqué el primer día que comenté la noticia. En España, por lo menos en España y por lo que he visto en Tailandia igual los motivos no son lo verdaderamente importante. Deberían de serlo desde mi punto de vista porque sabiendo los motivos que le llevan a una persona a acabar con la vida del otro sería más fácil prevenir o por lo menos anticiparnos a la conducta de una persona. Pero claro, cuando hablamos de motivos la gente piensa que estamos justificando lo que esa persona ha hecho. Como que estamos dándole una pantalla de barniz para que no duela, para que blanquearlo y no, yo creo que hablar de los motivos que le llevan a una persona a cometer unos actos tan atroces aunque en España para poner la pena para que sea sentenciado no es relevante y en Tailandia tampoco yo creo que por eso es noticia porque queremos saber el por qué. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues también es tendencia en Twitter Sostres. Salvador Sostres es un periodista que bueno, podremos estar en mayor o menor medida de acuerdo con lo que dice pero está haciendo uso de su libertad de expresión. Igual que yo aquí en ocasiones he dicho lo que pienso muchas veces, lo he dicho siempre pero a veces lo que pienso puede herir sensibilidades la libertad de expresión solo puede ser coartada cuando se ofende al derecho, al honor a la intimidad, a la propia imagen o cuando lo que se está diciendo es mentira. Y aquí quién puede accionar el perjudicado y en este caso si se considera, por lo que les voy a leer ahora que ha salido un jugador de waterpolo que su orientación sexual es homosexual a decir que bueno, que esto que ha dicho Salvador Sostres no se puede publicar. viva la censura de nuevo no se puede publicar porque claro, estigmatiza todo el colectivo homosexual ¿podrían los familiares de este hombre presentar una demanda por vulneración al derecho, al honor o a la propia imagen del fallecido? Pues por poder podrían por poder podrían pero está claro que lo que está diciendo Salvador Sostres es una hipótesis que puede ser real o no es una hipótesis que muchos de nosotros entre las que me encuentro la barajó al principio por eso de saber el por qué este tipo ha cometido estos hechos les voy a leer espero que no se hieran que no les diera la sensibilidad pero este es el artículo en cuestión que han querido cancelar el tipo de presión la jaula de cristal a la que Daniel Sancho estaba siendo sometido esta jaula de cristal a la que él se refirió no se puede tratar a la ligera y constituir una violencia psicológica muy intensa y sibilina a la que cedes sin darte cuenta y cuando quieres reaccionar lo intentas y no puedes y enloqueces Dani ha sido víctima de lo que mi abuela llamaba como podríamos hablar cuando podíamos hablar en libertad la mala leche del maricón que es retorcida perversa desesperante y puede llevarte a la enajenación yo creo que lo que está haciendo Salvador Sostres en este artículo es intentar ponerse en la mente del presunto asesino digamos que está barajando una hipótesis y cuando dice que Dani ha sido víctima obviamente entendemos que la víctima la única víctima aquí la única luego hay víctimas bueno que rodean al caso como los familiares del uno y del otro pero la verdadera víctima es el fallecido dice luego está Tailandia con su rey satrapa su sistema judicial que es un mito y el valor tan bajo que allí tiene la vida humana Tailandia desborda los límites civilizados es un país endiablado que propicia en tilo atroz con su falsa hospitalidad superficial que esconde a un pueblo hostil más mal encarado que los vietnamitas en el cazador me van a perdonar pero es que la letra es muy pequeñita Dani Sancho se vio superado por el secuestro mental de un gay retorcido y mañoso que le amenazó con publicar las fotos de ambos haciendo guarradas y le abandonaba esto probablemente estuviera en la mente de Dani Sancho si esta es una hipótesis que pueda ser verdad sus alternativas eran todas malas o cedía su chantaje y continuaba siendo su juguete sexual o veía su vida destrozada por la publicidad de su homosexualismo o iba hacia adelante y lo mataba vivía tan al límite tan agobiado por la intromisión del doctor en su vida que no era capaz de hallar la serenidad de una salida razonada y las ideas que le venían a la cabeza eran todas enfermezas para entender a Dani estaba como el escritor en Misery de Stephen King mató sí pero para escapar de la cárcel mental en la que su acosador le había encerrado lo del despiece para ocultar el cadáver fue el último desvarío que aquella relación le provocó es verdad que para ser justos hay que decir también que Dani se buscó un poco el drama con su melenita rubia de coquetín de pipi loco viviendo como un raja a costa de un pagano enamorado aceptó invitaciones regalos e intercambio de fluidos que hay que ser muy bobo o muy puta para no asumir que más tarde o temprano te van a comprometer a esta mancharte pero en cualquier caso la prioridad ha de ser traer a Dani a España son infrahumanas aquellas cárceles y si hay que comprar al rey loco se compra una vez en Madrid que le vean un cura y un psiquiatra y que juntos evalúen el grado de conciencia que tuvo en la comisión de los hechos y qué tipo de tratamiento y redención necesita para volver a la tranquilidad cuando la justicia se encargue de establecer su pena todo esto habrá de tenerlo en cuenta si estás sometido a una presión brutal o a un linchamiento puedes cometer y a la vez no cometer un delito lo hizo él pero al mismo tiempo no era él quien habitaba el cuerpo que delinquía sino un ser desordenado tumefacto oscurecido en Tailandia hay restaurantes y hoteles de gran categoría pero es una sociedad inmoral destruida que fomenta una confusión hipócrita y vil para atraer a los turistas y sus fortunas dando rienda suelta a sus más tenebrosas fantasías puede ser que al final del artículo él esté dando su opinión como autor me parece que de hecho es así está definiendo a Tailandia como un país inmoral donde la gente va en busca de pues no sé de desatar sus más bajas pasiones yo estaré en mayor o menor medida de acuerdo con lo que dice este señor de hecho yo no hubiera escrito jamás este artículo más que nada porque las víctimas del fallecido del asesinado cuando decimos fallecido nos referimos al muerto obviamente claro que ha sido asesinado pero vamos que nos referimos a él como fallecido claro están de cuerpo presente todavía haría yo este artículo jamás haría yo este artículo jamás y de hecho lo que escribe una persona al final lo que hace es pues de alguna manera manifestar lo que esa persona dice o sea le acabas retratándote con tus palabras pero de ahí a pedir la cancelación yo no la pediría ni en este caso ni en el de Pepe Villuela fíjense que yo en este caso lo hablé con un amigo cuando ocurrieron los hechos yo intentaba buscar una explicación a lo que había hecho Dani Sancho Daniel Sancho pensaba digo quizás estuvieran en algún tipo de negocio pues comprometido teniendo en cuenta también las declaraciones de este señor de lo que a veces ha salido en televisión de lo que pasa en Tailandia o quizás esté ocultando algo mayor y entonces pues ha decidido en un momento de trastorno terminar con la vida o de forma premeditada terminar con su vida pero es que claro después de ver el perfil de este chico puede ser que realmente haya sido pues nada es que no quiero decir la palabra tan grosera pero ha sido como el prostituto de este señor se habrá arrepentido y luego no ha visto manera humana de salir de este embrollo me parece terrorífico desde luego a mí lo que ha hecho este señor para mí no tiene justificación ninguna y hablar de los motivos no significa hablar de justificar los motivos sino de entender qué es lo que le pasa por la cabeza a este chico quizás estaba acostumbrado a un nivel de vida muy alto no le iban bien las cosas decidió hacer eso y luego no quería que su imagen pública se viera salpicada o la de su padre que por otra parte ya les diré yo que el hecho de ser homosexual en los tiempos que corren no es para nada un estigma ni nada que pueda ser juzgado negativamente por nadie que esté en su sano juicio o sea eso vaya por delante pero claro no se sabe exactamente qué es lo que le pasó por la cabeza yo me inclino que esto fue lo que le pasó o sea y que además por su forma de actuar después de lo que ha ocurrido se ve que es una persona que no tiene absolutamente nada de empatía o sea nada de empatía hoy decían los medios de comunicación que después de la rueda de prensa que había dado el subdirector de la policía anunciando que pedirían pena de muerte él está tan tranquilo de hecho no ha necesitado medicación como anunciaban ayer que está haciendo deporte que come bien que le han cortado el pelo por salubridad por las piojos la humedad y demás para que esté en ciertas condiciones de higiene pero el tipo está bastante tranquilo imagínense si yo hubiera hecho algo así en un momento de locura yo estaría que me tido de los pelos o sea yo me quitaría la vida francamente o sea no sería capaz de asimilar lo que he hecho pero bueno hay personas y personas el vídeo de hoy es para decirles señores señores y señoras la libertad de expresión es para todos para todos no sólo para aquellos que opinan de la misma manera que nosotros por eso mismo los políticos se valen de nosotros como peones de ajedrez y nos utilizan para sembrar la discordia y luego la lucha está en la calle entre nosotros entre los españoles que siempre hemos pensado de manera diferente y no hubo nunca ningún problema de decirlo públicamente lo voy a dejar aquí estoy planeando hacer un directo con Sergio de UTBH para hablar de este tema porque además es muy interesante yo creo que les puedo dar mi punto de vista como abogada de qué es lo que pasaría en España si Daniel Sánchez hubiera cometido aquí los hechos porque estaríamos hablando de un asesinato teniendo en cuenta de que ha habido alevosía premeditación no sé si ensañamiento si se podrá acreditar si recibió varias puñaladas o solo una y si la primera terminó con su vida y las demás no podríamos hablar largo y tendido de cómo funciona esto en España cómo hubiera sido la instrucción cuál sería la pena y las diferencias con Tailandia si alguien se queda con mi niño una hora por la tarde yo haré el directo con Sergio Encantada y nada más lo voy a dejar aquí muchísimas gracias por verme por sus comentarios que los leo no todos no voy a mentirles pero procuro leerlos una vez que yo publico el vídeo y nada más que lo dejo aquí gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal!